Muchas gracias por asistir. Buenos días a todos. Es para mí un gran honor encontrarme hoy aquí en este acto tradicional en el que cada año se presentan en sociedad las principales magnitudes y novedades del curso escolar. Y lo es por muchas razones, pero una de las más destacadas es que en este acto me convierto en portavoz, en transmisora del trabajo de un magnífico equipo de profesionales, tanto del personal docente como de aquel que realiza su labor en el ámbito administrativo, para que esta compleja maquinaria burocrática funcione y lo haga bien. No quiero olvidarme de los directivos que hoy me acompañan. Todos ellos, tanto de los servicios centrales como desde las direcciones provinciales, hacen posible que se produzca este pequeño milagro que permite que todo esté listo para que cientos de miles de alumnos y decenas de miles de docentes en un gran número de centros repartidos por la geografía de una de las regiones más extensas de Europa puedan comenzar el curso en las mejores condiciones. Y aunque hoy no pueden estar aquí por encontrarse inmersos en la vorágine del inicio de curso, quiero tener un recuerdo muy especial a todos los componentes de los equipos directivos de los centros educativos por su esforzada, difícil y callada labor. Unos profesionales a los que quiero mostrar mi agradecimiento porque su vocación, capacidad de trabajo y saber hacer resultan fundamentales en el día a día. Y en especial en estos momentos de preparación y arranque del comienzo del curso escolar. A todos ellos, quiero mostrarles mi más sincero reconocimiento y agradecimiento por su trabajo y animarles para que perseveren, pues pocas tareas de las que se llevan a cabo desde las Administraciones públicas tienen tanta relevancia para la sociedad como la educación. Por estas y por muchas razones y porque es de justicia, uno de nuestros principales compromisos para esta legislatura será la mejora de las condiciones laborales de los empleados públicos. En este sentido, les anuncio que, en breve, comenzaremos las negociaciones con los sindicatos para, dentro del marco de la función pública de la Junta de Castilla y León, implantar progresivamente la jornada de 35 horas a nuestros docentes. Ya lo he dicho en algunas de mis intervenciones públicas, pero creo que en esta primera presentación del curso también es conveniente traerlo a colación. Me estoy refiriendo al compromiso de este equipo directivo de mantener un contacto estrecho y permanente con la comunidad educativa. Estamos persuadidos de la necesidad de lograr consensos y remar todos juntos en la misma dirección. Para nosotros será fundamental conocer la opinión de las organizaciones sindicales, de las asociaciones de AMPAS, de los centros y, en general, de toda la sociedad civil. Pues la educación, de una u otra forma, afecta a todos los ámbitos de la vida. Por consiguiente, quería resaltar nuestra predisposición a mantener un diálogo franco y abierto, así como alcanzar acuerdos que nos permitan seguir avanzando. En especial con los docentes, que son el pilar fundamental sobre los que gira la calidad y la estabilidad del sistema educativo. Quería, asimismo, referirme a los medios de comunicación que hoy nos acompañan, porque ellos también son una pieza clave y desempeñan un importante papel. Gracias a ellos se puede dar una amplia difusión a informaciones de interés para toda la comunidad educativa. Este acto es una buena muestra de ello. Y, sin duda, el ejercicio de la profesión periodística contribuye, de forma notable, a la educación y a la transmisión del conocimiento en nuestra sociedad. Dicho esto, les avanzo que la presentación de este curso se compondrá de siete bloques, el primero referido al alumnado, el segundo al profesorado, el tercero a las diferentes enseñanzas, el cuarto a las infraestructuras y la dotación de los centros, el quinto a los planes y programas educativos, el sexto a las ayudas y servicios complementarios, y el último a la evaluación de nuestro sistema educativo. Antes de comenzar a desgranar las principales novedades y cifras de este curso 2019-2020, sí quería referirme a la imagen diseñada como fondo, que está a mi espalda, para la presentación de este año, una vez más, por Elena Martín, a la que felicito por su magnífico trabajo y creatividad. Gracias, Elena. Esta imagen, como pueden ver, está inspirada en el paisaje castellano y leonés, caracterizada por el contraste, con el delicado equilibrio de las diferencias. De ahí nace su riqueza y, por tanto, su saber hacer, porque en sus elementos el tejido castellano y leonés crea su fortaleza, su riqueza y su sabiduría. Esto en sí mismo es una magnífica metáfora de lo que la educación en Castilla y León representa, y esta imagen la representa perfectamente. Una educación comprometida y profesional, cuyos buenos resultados solo se obtienen gracias a la diversa y extensa comunidad educativa, que desde cada uno de sus rincones adquiere el compromiso no solo de educar, sino de educar bien, y hacerlo para todos. Porque Castilla y León sabe educar y porque en Castilla y León nuestra educación importa. Comienzo ya a la presentación de cifras y datos y lo haré refiriéndome a los datos del alumnado. Lo primero que me gustaría resaltar es que el número global de alumnos de régimen general sigue creciendo. Si el año pasado se incrementó respecto al curso 2017-2018, durante este curso volverá a hacerlo. Como pueden ver en la diapositiva, el número de alumnos se acerca a los 348.000 frente a los 346.882 del curso precedente. Es decir, 1.105 alumnos más que el curso precedente. Así pues, es una circunstancia en una comunidad como la nuestra que creo que debe calificarse como de muy buena noticia. Por cierto, por ciclos, el alumnado decrece levemente en educación infantil y primaria y aumenta en ESO, bachillerato, educación especial y, sobre todo, en formación profesional a la que me referiré más adelante. El crecimiento global del alumnado respecto del curso anterior es de un 0,3 y por provincias, a excepción de León, en que se produce un leve descenso del 0,2%, el número de alumnos crece, como pueden ver, en las demás provincias. Destacando Soria, con el aumento del 1,1%, con el mayor aumento, seguido de Burgos, con el 0,8% y Salamanca, con un 0,5%. Paso ahora a la formación profesional. Tal y como anunció el presidente en su discurso de investidura, esta legislatura será la de la formación profesional. Ha sido y será una de nuestras prioridades. Les anticipaba que el mayor aumento de alumnos se había producido con diferencia en la formación profesional. Es un nuevo dato bueno que viene a confirmar el huelco, dado a la situación preexistente y que la formación profesional está en auge. Hoy en día, su imagen ha mejorado y son unos estudios cada vez más demandados. Las cifras, como pueden ver, hablan por sí solas. Frente al crecimiento medio del 0,3% del alumnado global, los matriculados en ciclos de FP aumentan el 4,7%, pasando de 40.322 alumnos a 42.225. Como pueden comprobar, los más demandados son los ciclos de grado superior, con un total de 19.696 alumnos, si bien los que experimentan un mayor aumento en su demanda son los de grado medio, con un crecimiento superior al 10%. En cuanto a la distribución por provincias y ciclos que se muestra en este cuadro, sí que me gustaría destacar un aspecto que resulta de gran importancia, por muchas razones, entre otras, para la que será otra de nuestras prioridades, el mundo rural, y para garantizar la absoluta igualdad de oportunidades a los ciudadanos que residen en nuestros pueblos. Me refiero al número de alumnos que van a cursar a distancia ciclos de grado medio y superior y que los que han optado por esta modalidad superan ya los 4.000 alumnos. Por lo que respecta al alumnado que cursará enseñanzas de régimen especial, experimentará un leve incremento con respecto al pasado curso. Los de enseñanzas artísticas aumentan de 7.436 a 7.546, un 1,48%. Y los de enseñanza de idiomas pasan de 21.238 a 21.662, es decir, un 2%. Destacar este importante aumento, dado que somos de las pocas comunidades autónomas que en este curso ha aumentado el alumnado en este tipo de enseñanzas de escuelas de idiomas. Paso ahora a hablar de la educación de adultos. Y se atribuye a Erin Fron una interesante reflexión expuesta bajo el ropaje de una simple pregunta. ¿Por qué la sociedad debe sentirse responsable solo de la educación de los niños y no de la educación de los adultos de todas las edades? En realidad, la educación de adultos es una realidad a la que prestamos una creciente atención. Sigue creciendo la demanda de este tipo de formación, con una estimación de 26.739 alumnos entre los matriculados de FP en centros de personas adultas y vasillerato, con un incremento global del 1,1% durante este curso. Tras este breve repaso a las magnitudes más destacadas en cuanto al número de alumnos, paso al segundo bloque referido a las principales novedades en lo referente al profesorado. Permítame, antes de comenzar a desglosarlas, una breve reflexión. Para los que no me conocen, no seré novedosa, pero es algo que me gusta remarcar siempre, y es que el sistema educativo de Castilla y León jamás habría alcanzado las otras cotas de calidad de que disfruta, de no haber sido por lo que considero la joya de la corona del sistema educativo que son sus docentes. Hace ya muchos años que me persuadí de que ningún sistema educativo podrá lograr la excelencia si no cuenta con una plantilla de buenos profesionales, bien formados y motivados. Por todo ello, creemos que hay que apoyar a los docentes a reconocer su trabajo, su esfuerzo y su dedicación. Ya enmarcado en esta reflexión, el curso 2019-2020 asistirá a un aumento en el número de profesionales al servicio de la educación. De los 34.077 del curso pasado, se pasará a los 34.209 del actual, con un incremento de 132 efectivos. Como pueden observar, en este desglose por cuerpos y por tipo de enseñanza, pública o concertada, de los 34.209 profesionales, 26.822 corresponden a centros públicos y 7.387 a concertados. Y de los 132 profesionales que se incrementa la plantilla, 116 corresponden a la enseñanza pública y 16 a los centros concertados. Me voy a referir también a la tasa de interinidad. Con relación a la estabilidad en el empleo y a la reducción de la tasa de interinidad, como pueden ver, se contempla un importante descenso en el cuerpo de maestros, gracias a los procesos convocados. Con las 1.026 plazas, se reduce del 14,3% al 8,7% la tasa de interinidad en el cuerpo de maestros. En el resto de cuerpos, al no haberse celebrado este año las suposiciones, la tasa repunta levemente. Pero es compromiso de esta consejería que, en la previsión de esta legislatura, será la de ir reduciendo progresivamente la tasa de interinidad en todos los cuerpos. Como acabo de decir hace unos instantes, debemos prestar una especial atención a la constante y mejora actualización de la formación del personal docente. Por ello, uno de los principales ejes de las políticas de innovación se centrará en la actualización y la potenciación del sistema de formación permanente del profesorado. Los datos del curso presente lo corroboran. Tenemos un notable incremento en actividades formativas, un 7% más, con 5.049 actividades, 115.518 horas, un 8% más, y un total de 90.992 plazas, con un 10% más que el curso pasado. Importante será para nosotros, vinculado con la diapositiva de la tasa de interinidad, la apuesta por la ejecución de las convocatorias pendientes de la oferta de empleo público 2018-2019. Para ello, convocaremos 30 plazas para inspectores de educación, 9 plazas para catedráticos de música, 200 plazas para catedráticos de enseñanza secundaria y 556 para otros cuerpos docentes diferentes al de maestros, a lo que habrá que sumar la correspondiente oferta de 2019 que está pendiente de negociar en ese ámbito de la Mesa Sectorial de Educación. Esta oferta de empleo público irá acompañada con importantes proyectos que queremos desarrollar en la línea de nuestro compromiso de mejora de las condiciones laborales de nuestro personal. Insistía en mi intervención inicial con la implantación de la jornada de las 35 horas, que será uno de los asuntos que abordaremos con mayor inmediatez, también el desarrollo de la carrera profesional de los empleados públicos en el seno de la Mesa de la Administración General de la Junta y también la actualización del acuerdo para la mejora de la calidad de la enseñanza, el mantenimiento del empleo del sector y la gradual dotación de equipos de los centros concertados. Paso ahora al tercer bloque de la presentación en el que se abordarán diferentes cuestiones como la admisión de alumnos, la educación infantil en el ámbito rural, formación profesional o enseñanzas de régimen especial. En lo que se refiere a la primera, proceso de admisión de alumnado, el mismo está basado en unos principios rectores que creo importante restacar, como es la garantía de acceso a la enseñanza, la libre elección de centro, la igualdad y no discriminación y el equilibrio en la distribución del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Respecto a la educación infantil, como ya conocerán, otro de los compromisos para esta legislatura es avanzar en la universalización y la progresiva gratuidad de la educación infantil de cero a tres años. Son 30 las escuelas de educación infantil dependientes de la Junta de Castilla y León, con 400 profesionales que desarrollan su labor en las mismas, las que pasarán a depender de la Consejería de Educación. A este respecto, tenemos previsto rediseñar el proceso de admisión en el tramo de cero a tres para hacerlo similar al ya establecido para las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, pero siempre salvaguardando sus características diferenciales, puesto que a su carácter formalmente educativo se añade su notable función asistencial. Ya mencioné como una de nuestras prioridades el medio rural y garantizar la absoluta igualdad de oportunidades para los ciudadanos que residen en nuestros pueblos. Por ello, durante el curso 2019-2020 mantendremos los centros y las localidades de Centros Rurales Agrupados CRA con cuatro alumnos. Además de esta medida, haremos posible mantener las localidades de CRA y los centros con tres alumnos cuando se den una serie de condiciones. El pasado curso, entre los de cuatro y los de tres alumnos, ascendieron a un total de 40 los centros abiertos. Durante el presente curso, 2019-2020, serán un total de 42 centros, ocho serán de tres alumnos y 34 centros de cuatro alumnos. Respeto a la formación profesional dual, la formación profesional dual será también una de nuestras prioridades. En este sentido, al margen de las fórmulas utilizadas en otros territorios, apostamos por desarrollar un modelo propio de formación dual, adaptado a nuestras necesidades, donde no importe tanto la cantidad sino la calidad de la formación de nuestros jóvenes. En estos años, queremos mejorarlo e incrementar el número de alumnos que optan por ella. En este gráfico, se aprecia muy bien la favorable evolución experimentada por la formación profesional dual. El número de centros se ha incrementado este curso en un 26% desde los 50 del pasado curso a los 63 de este. Las empresas participantes también aumentan cerca de un 20%, de 301 a 359 y el número de alumnos casi un 25%, de 677 alumnos a 844 en el curso presente, 19-20. También quiero comentar los nuevos ciclos de formación profesional por el constante esfuerzo que la Consejería de Educación mantiene en diversificar y ampliar la oferta educativa. Como novedades para este curso, incluye la incorporación de nuevos ciclos de formación profesional que empezarán a impartirse en los centros que ven ustedes en la pantalla. A título de ejemplo, será la de comercialización de productos alimentarios, animaciones 3D, automatización y robótica industrial, sistemas microinformáticos y redes. Como pueden ver, están estrechamente vinculados a las tendencias del mercado y las especiales circunstancias de cada territorio. Y también en esta búsqueda de conectar la formación profesional a las exigencias de los nuevos tiempos, resulta vital, en un mundo globalizado como el actual, potenciar, de la misma forma que se hace en otras enseñanzas, en otros estudios, como el ámbito universitario, potenciar la internacionalización. Para ello, impulsaremos la movilidad del profesorado y el alumnado de formación profesional más allá de nuestras fronteras, aumentando el número de plazas y la dotación económica del programa de becas Erasmus Plus K1 y participando en nuevos proyectos como el Erasmus K2 y K3. Si en el curso pasado hubo en 401 movilidades de profesores y alumnos, para este curso está previsto llegar hasta las 632, con un 58% más, como ven, de movilidad. Resulta también obligado e importante hablar de la mención a las enseñanzas de régimen especial. Serán varias las novedades para este ámbito, entre las que destacaría las enseñanzas artísticas, la implantación en Burgos de un ciclo formativo de grado superior de fotografía, el nuevo currículo de ciclo superior de Comi y, en cuanto a las enseñanzas de idiomas, la implantación de nivel avanzado C2 de inglés, alemán, francés, italiano y español para extranjeros en diferentes provincias. Paso ya al bloque de infraestructuras y se ha hablado hasta el momento del alumnado, del personal docente, de las novedades en diferentes enseñanzas. Resulta también imprescindible si queremos seguir siendo un sistema educativo de la máxima calidad, contar con unos medios materiales que permitan desarrollar la actividad educativa en las mejores condiciones. En este sentido, disponer de unas infraestructuras y un equipamiento de calidad es fundamental. Para ello, en materia de infraestructuras escolares, vamos a continuar trabajando en el mantenimiento de las existentes y la puesta en marcha de nuevas infraestructuras ahí donde las demandas lo exijan. En la diapositiva se refleja la obra nueva centralizada correspondiente a 2019 con 10,2 millones de euros que supone un 23,3% más que en el ejercicio anterior. Varias de estas infraestructuras ya son realidad, otras se finalizarán próximamente y en estas diapositivas podrán ver algunas de ellas ya finalizadas. Sin duda, un magnífico trabajo para dotar de los mejores y más acogedores espacios, alumnos, familias y personal docente. También, en el apartado de obra nueva desconcentrada, hay proyectos con una importante dotación que finalizarán durante este año y el próximo en diferentes provincias como pueden observar. Superará la inversión 6,2 millones de euros. Y también, en este curso, 19-20, está previsto el comienzo de importantes obras que contribuirán a mejorar notablemente el apartado de infraestructuras. Estamos hablando de la Escuela de Arte de Valladolid, el Conservatorio Profesional de Música de León, el Centro de Educación Infantil Villimar de Burgos, el nuevo Instituto San Lorenzo de Segovia, el nuevo Instituto Vía Plata de Guijuelo en Salamanca, el Conservatorio Profesional de Música de Zamora son como las más relevantes e importantes. Junto a estas actuaciones que tienen como objetivo el incremento y la mejora del patrimonio constructivo, es importante también destacar las actuaciones de equipamiento para dotar a los centros de los equipos necesarios con el objetivo de garantizar la calidad y la equidad. Está prevista en este curso 19 en materia de equipamiento 4.379.000 euros en distintas áreas como las TIC, equipamiento centralizado y descentralizado. También en este mismo apartado de infraestructuras seguiremos realizando un gran esfuerzo en el apartado de actuaciones de reforma, mejora y sustitución en edificios escolares. En esta legislatura queremos incrementar este tipo de inversiones comenzando por 2019, como pueden ver en la diapositiva, con una inversión superior a la media. Estamos hablando de 10.891.000 euros, que supone un incremento del 14% con respecto a la inversión de este tipo de obras en el pasado curso. Y también seguiremos colaborando con las entidades locales, en especial por medio de los convenios con las diputaciones provinciales. De esta forma se subvenciona a los ayuntamientos para realizar obras de su competencia en los colegios. En 2019 la aportación de la consejería será de 1,16 millones de euros. Uno de los grandes ejes en materia de innovación educativa se centra en la profundización de la competencia digital de todas las personas, profesores, alumnos y familias, para avanzar en el objetivo de la plena integración en el proceso educativo de las TIC. Para ello es necesario realizar una fuerte inversión en equipamiento e infraestructuras. Y entre ellas los 30 millones de euros del programa Escuelas Conectadas, es un programa que se va a tener plena desarrollo en este curso, que pretende llegar a 1.371 sedes por todo el territorio de la Comunidad Autónoma con el objetivo de llegar Wi-Fi en cada uno de los centros y tener 100 megabytes por sede para tener una plena conectividad en este desarrollo. En esta misma línea seguimos incrementando las inversiones en equipamientos TIC para la mejora de la competencia digital. En 2019 serán cerca de 2 millones de euros frente al 1,6 millones de media de los últimos años. Y al margen de las inversiones en infraestructuras y equipamientos quiero llamar la atención también al capítulo de gastos de funcionamiento de los centros que incluye partidas para diversos fines pero como por ejemplo como muy importante la financiación de la escuela rural para ayudar a las familias a sufragar las actividades complementarias organizadas por los centros y compensar de esta forma el sobrecoste que tienen que asumir respecto a las familias de los entornos urbanos. Este año se incrementa la cifra de ejercicios anteriores como pueden ver en 1,5 millones de euros hasta llegar a los 45,5 millones de euros. Finalizo ya este bloque dedicado a infraestructuras energéticas perdón infraestructuras educativas llamando la atención sobre una cuestión importante nuestra preocupación por la sostenibilidad ambiental. Para ello dedicaremos entre 2019 y 2020 más de 7 millones de euros actuaciones en materia de eficiencia energética e implantación de energías renovables. Paso ya al bloque de planes y programas y de todos es sabido que hemos logrado convertir la alta calidad de la educación en Castilla y León como una señal de identidad y esto no es algo casual sino simplemente el resultado del esfuerzo y la profesionalidad de nuestros docentes y de unas políticas acertadas diseñadas con el mayor consenso posible en el seno de la comunidad educativa. Pero también lo es de un constante inconformismo de un afán por superarnos y se atribuye a uno de nuestros ilustres hijos de esta tierra a San Juan de la Cruz una frase que quiero citar y que refleja muy bien cómo afrontar los retos para llegar donde no estamos tendremos que avanzar por donde no vamos. De esta forma como digo tan sencilla y magistral define el espíritu de la innovación. Me referiré ahora a algunos de estos planes de forma breve. El dominio de la competencia lingüística resulta clave porque es una por su carácter vehicular. En este sentido son numerosos y variados los proyectos que van a desarrollarse. Puedo citar como pueden ver en la diapositiva el centenario Miguel de Libes el plan de lectura Liga Debate entre otros dirigidos al fomento de la escritura. Para todo lo que acabo de mencionar es necesario disponer de la materia prima esencial los libros y poder acceder a ellos con facilidad. A este respecto el programa Bibliotecas Escolares 20.030 ofrecerá múltiples soluciones para trascender más allá de su espacio físico tradicional gracias a las posibilidades ofrecidas por las TIC Uno de los planes estrella seguirá siendo el programa para la mejora del éxito educativo En nuestra afán por innovar y por ser más ambiciosos incorporaremos en nuestros objetivos entre otros mejorar la tasa de titulación de cuarto de la ESO los resultados en centros con alumnado vulnerable o fomentar la continuidad de los estudios más allá de la etapa obligatoria Como pueden ver estas medidas están incluidas un refuerzo académico el refuerzo en materia de compensatoria enriquecimiento curricular y extracurricular Destacar también la importancia del plan de mejora de la competencia matemática científica y dentro del mismo se desarrollará el pilotaje de nuevas metodologías en 19 centros de educación primaria En esto se ampliarán los pilotajes a segundo educación primaria en estos 19 centros El programa 2030 se extenderá este año un total de 29 centros con el fin de favorecer la educación inclusiva de calidad mediante la prevención y eliminación de la segregación escolar por razones de vulnerabilidad socioeducativa Además pondremos en marcha un novedoso e importante proyecto de innovación próxima estación objetivo de desarrollo sostenible 2030 dentro de la agenda 2030 de la ONU Se pretende implantar e integrar en el currículo de educación infantil de la ESO y el trabajo sobre los objetivos de desarrollo sostenible También durante el curso presente desarrollaremos las múltiples medidas recogidas en el segundo plan de atención a la diversidad potenciando sobre todo la cultura inclusiva las guías sobre necesidades educativas una estrategia sobre estrategia entre administrativa mejorando la detención de necesidades de educación temprana entre otras medidas dentro del plan de atención a la diversidad Proseguirán también otras iniciativas dirigidas a la excelencia en innovación y vanguardia como los campus de profundización científica las olimpiadas y otros eventos para potenciar la investigación o los tradicionales premios que persiguen recompensar el talento y el esfuerzo de nuestros alumnos Otra novedad la tendremos en el desarrollo tras su reciente declaración de las potencialidades de los denominados Centros de Enseñanza Históricos de Castilla y León con un total de 29 centros declarados por su valiosa tipología en sus edificios en su patrimonio documental bibliográfico científico como pueden ver en la diapositiva queremos poner en valor el contenido y la riqueza cultural y patrimonial de estos centros Vamos ya al bilingüismo que ha sido una de las grandes apuestas de Castilla y León una de las comunidades autónomas pioneras en su implantación A este respecto se implantará un nuevo modelo negociado con la comunidad educativa que siente los pilares básicos para un bilingüismo de calidad Queremos reordenar el programa de las secciones bilingües en todas las etapas incrementar el nivel de acreditación lingüística del profesorado reconocer también su formación y apoyo al profesorado entre otras medidas dentro de este nuevo plan de bilingüismo En cuanto a datos el número de secciones bilingües y British Council funcionarán durante el próximo curso accederán a 655 secciones entre las distintas materias de inglés de inglés francés alemán y con el british De esta forma ante la demanda existente se logrará seguir incrementando el número de alumnos que estudian en estas secciones bilingües que ha aumentado casi un 15% respecto al curso 2015-2016 Fueron en el curso pasado 108.192 alumnos Todo ello también para potenciar el bilingüismo se traducirá en una mayor fortaleza del conocimiento de las lenguas extranjeras y del modelo bilingüe Pretendemos aumentar la formación y la competencia de los profesionales en estas lenguas y en otras lenguas Tenemos un 45% más de actividades 904 51% más de horas 25.000 horas y un incremento del 5% más de las plazas para esta formación en bilingüismo 12.287 plazas Y una novedad importante para este ámbito será el plan de mejora en lenguas extranjeras 2019-2020 que partirá de la experiencia previa de otros planes y programas como el de la mejora del éxito educativo Se prevé que el desarrollo normativo haga posible la implantación del nuevo modelo de la enseñanza bilingüe Vinculadas también estrechamente con la anterior están las actuaciones que persiguen incrementar la necesaria internacionalización de los centros con intercambios de larga duración incremento de las estancias formativas del número de colaboradores internacionales o la participación en Erasmus Plus con una inversión próxima a los 1,8 millones de euros y otros nuevos programas de Erasmus Pero todos estos programas que acabamos de relatar para que puedan alcanzar los estándares de calidad deseados resulta imprescindible crear un marco de convivencia adecuado Por ello seguiremos impulsando diferentes actuaciones para garantizar la convivencia escolar incidiendo en las prácticas restaurativas en el proyecto Reconver para superar la residencia en el conflicto la formación del alumnado y otra serie de medidas de lucha contra el acoso escolar Y en esta tarea de la convivencia también es importante la educación en valores con actuaciones como el programa de valores democráticos dirigido a alumnos de primaria y secundaria y diferentes acciones entre las que se encuentra la convocatoria del premio Valores Democráticos en colaboración con las Cortes de Castilla y León y la Fundación Balsain porque tan importante es adquirir educación como ser educados Ya voy terminando con el penúltimo bloque que dedicaré a las ayudas becas y servicios complementarios todos ellos juegan un papel importante tanto desde la perspectiva de mejorar la calidad global de servicio como su impacto en el objetivo de garantizar la equidad del sistema educativo entre todas estas actuaciones los programas de madrugadores y tardes en el cole son de los más populares y demandados y ayudan de forma notable a facilitar la conciliación para este curso está previsto dedicarles cerca de 3 millones de euros con una cifra estimada de usuarios que se aproximan a los 10.000 y con 330 centros implantando estas actividades como mencioné también hay una serie de servicios complementarios que son de vital interés para hacer posible la prestación del servicio público y garantizar el objetivo de la equidad educativa me refiero al transporte escolar y los comedores escolares en cuanto al transporte escolar destacar el importe de 47,5 millones de euros dedicados a esta medida con 34.115 alumnos transportados con 1.954 rutas de transporte de las cuales 854 son combinadas 46 nuevas más este curso y con un número estimado de acompañantes de 875 respecto a los comedores escolares también destacar los 48.200 usuarios de comedor escolar con una asistencia media de 35.400 y con número de comedores de 513 comedores cifras como digo que hablan por sí solas de la magnitud y la importancia de estos servicios en este sentido también resultan muy importantes para garantizar la igualdad y la universalidad en la prestación del servicio las becas y ayudas al estudio para transporte cuando no exista ruta o las becas por renta o residencia estoy hablando a los transportes tanto en estudios obligatorios como en estudios posobligatorios por otro lado cumpliendo el compromiso adquirido por el presidente en su investidura incrementaremos progresivamente el tope de renta para avanzar hacia la gratuidad de los libros para las familias que lo necesiten como pueden ver en el gráfico se ha elevado desde el 1,5 del IPREM para el curso 2015-2016 a 2,5 para IPREM de este año así se llegará a 75.000 alumnos con préstamo de libros gracias al programa Releo Plus con un porcentaje de alumnado cada vez mayor que es usuario de esta medida citaré por último dentro de este bloque las ayudas destinadas a la atención a la diversidad con una cifra que supera los 1,7 millones de euros y que están destinadas a diferentes áreas como son el transporte de pluridiscapacitados el denominado respiro escolar comedores de centros en educación especial apoyo específico a alumnado usuario de lengua de signos española o a las entidades sin ánimo de lucro y culmino ya esta presentación con una referencia que no podría faltar a la evaluación de nuestro sistema educativo estamos plenamente convencidos de que la evaluación periódica de nuestro sistema educativo nos permite obtener una foto fija sobre su situación con sus logros y sus áreas de mejoras algo indispensable no sólo para analizar lo ya realizado sino también para orientar hacia dónde debe dirigirse nuestra mirada a la hora de avanzar en la calidad de nuestro sistema educativo por ello es un factor que también incide en el compromiso de la transparencia las principales novedades y datos en los que a la evaluación educativa se refiere son como la presentación de los resultados el 5 de diciembre de 2019 se evalúa la competencia global y se evalúa por primera vez la competencia financiera en Castilla y León esos como principales novedades de la evaluación llego ya al final de la que ha sido la presentación de este curso 2018-2019 un curso que todos comenzamos con gran ilusión con muchas ganas de trabajar de seguir mejorando e innovando para continuar en vanguardia para que toda la comunidad educativa pueda seguir sintiéndose orgullosa del alto nivel de calidad alcanzado y para dar fe como dice el lema que hemos elegido en esta ocasión de que en Castilla y León nuestra educación importa